Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con la paz y con el bien. Quisiera invitarte a que puedas hacer un paso por nuestras páginas web. Somos los hermanos franciscanos capuchinos y queremos invitarte a que puedas seguir nuestras actividades, a que puedas hacer parte también de nuestra vida, de nuestra fraternidad y de todo lo que en este camino de evangelización te proponemos. Para ello entonces tenemos nuestra página web www.gotasdepaz.com También podés encontrarnos a través del Facebook, Gotas de Paz Hermanos Capuchinos. Desde allí tenemos los servicios de la evangelización a través de los medios de comunicación. Ojalá puedas hacer parte también de nuestra vida y podamos estar siempre juntos y en comunión. Que el Señor te bendiga, que bendiga tu vida y te conceda su paz y su bien. ¡Gracias!